¡Hola! Que nada, que ya estamos aquí porque tenemos preparada una edición de Como en Casa desde un lugar... ¡Fantástico! Nos vamos a chupar los dedos como cada día, hoy en Candelaria, en Tenerife. Arroz rico rico. Los encantos de Candelaria en la isla de Tenerife se abren paso ante nuestros ojos para, ni más ni menos, intentar tocar el cielo. Primero pasaremos por la Basílica, donde tendremos que presignarnos con una paella sencillamente celestial. Pero Cata, mi niña, esta no es la Basílica que estamos buscando. Mira, estamos más perdidos que el barco del arroz. A ver, de arroz para la cosa hoy y lo que estamos buscando no podemos encontrarlo en un mapa. Esto es muy analógico, Kiko. Vamos a usar las tecnologías que por eso tenemos aquí a mi amiga. ¿Es cierto? Espérate. Oye, Tara, ¿dónde está el guachinche La Basílica? Si lo que quieres es comer buen arroz, sigue esta ruta hasta el guachinche La Basílica en Candelaria. ¿Ves tú? Mi niña, estos aparatos tan modernos, estoy miedo porque no los había. Estos bichos tan físnos. Con la niña no te metas que... Físno serás tú, mi niño. Mira a ver que no se les vaya a pasar el arroz y tráiganme un pizquito de paella. ¡Vamos! David Corbea y Tanauzú Camacho serán nuestros protagonistas de hoy. David, cubano de nacimiento, es un joven cocinero muy entrañable y con una gran capacidad de superarse a sí mismo para conseguir en tan solo un año posicionar sus buenas mañas con los arroces. Por su parte, Tanauzú Camacho, herente de vocación, se formó primero en las cocinas, pero tiene bien claro que la economía también debe saber de gastronomía. El huayinche de la Basílica hemos conseguido que resurja de los anteriores locales que estuvieron en estas instalaciones a base de tratar al cliente muy cercanamente al detalle, cuidando el producto, trabajando producto local y sobre todo que atrae mucho a las personas el tema del show cooking de los arroces, que es un aliciente bastante importante. El arro a la Cubana bastante bien, hice mucho, mucho, mucho en Cuba, trabajé en especializados, en hoteles y bastante arroces. El cubano consume mucho arroces, incluso creo que más que aquí. Los arroces se diferencian en el grano, aquí se usa el grano para redondo y allá se usa más bien un grano largo, entonces el tiempo de cocción es diferente, el tiempo que del agua, el agua, las cantidades es diferente, es muy, muy diferente entre la cocina de aquí de España y la cocina cubana. Estamos en constante evolución en nuestros locales y principalmente en la Basílica, porque al final siempre las personas, si no, se van a terminar aburriendo de venir, comer siempre lo mismo, hacemos cambios de cartas cada seis meses aproximadamente, para adaptarnos a las tendencias, a las cositas que vayan buscando nuestros clientes y lo que ellos necesiten. Me gusta usar el pimentón, por lo menos en la partida de los arroces, el pimentón es un producto que siempre va en la cocina. La Virgen de Candelaria siempre nos ha echado una gran manita, sobre todo en mi familia son devotos 100%, yo creo que casi todos los canarios de la Virgen y algo seguro que ha tenido que ver. Tiempo ya de cocina, aquí en el Huachinche, la Basílica, que dirán ustedes, pero ¿qué hacen en la cocina hoy Cata y Kiko? Y que estamos de la mano de David Corbea, que es el maestro chef arrocero, porque estamos aquí Cata. Pues les contamos que hoy vamos a estar haciendo un arrocito rico, una paella de vaca canaria, pero para hacer ese arroz vamos a tener que preparar un caldo, y ahí estamos Kiko y yo en la competencia a ver quién hace el mejor caldo. Ay Dios mío David, que te va a tocar a ti decirnos primero los ingredientes para el caldo, pero luego qué caldo es el que vamos a usar para esa paella, si el de Cata o el de Kiko. Gran responsabilidad la tuya. Yo tengo afinidad con las mujeres, vamos a ver qué pasa. Sí. Tienes que poder esforzarte. Ay, pero yo la tengo contigo, entonces tú verás qué hacemos, ¿eh? Oye, pues manos a la obra, sobre la marcha lo primero, presentar los ingredientes para el caldo, además de agua, que lo doy por hecho, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos aceite virgen extra, aquí tenemos una carrillera, hueso de vaca canaria, la carrillera es vaca canaria, vamos a echarle pimiento, ajo, cebolla, apio, como les dije, y una hojita de perejil. ¿Y qué pintan aquí los cherry, los tomates? Los cherry es para emplatar al final la paella, hacerle algunos cortes y darle la terminación. ¿Y qué cantidad de agua le vamos a poner? Le vamos a poner a ojo, pero nada, 330 ml por cada comensal, pero depende de la ebullición que tenga el caldo, ahí vamos, nos los va pidiendo el mismo caldo, poquito más. Para ustedes saber cuánto es más o menos, 330 ml, que llama, es el tamaño de una lata, ¿verdad? De refresco de cerveza, ¿verdad? Sí, señor. Pues, Gata... Vamos a la obra, ¿no? Porque hay que comer, que ya se acerca la hora de la comidita, Kiko, y luego tenemos que probar este plato. María Gataiza González Cruz, vaya responsabilidad esta que tenemos, ¿eh? Mira, Francisco del Pino, Barroso Gil. Yo creo que tengo muchas posibilidades hoy de ganar esta competencia. Ay, yo no lo sé, pero yo lo voy a dar todo, ¿eh? Y para darlo todo lo primero, ¿empezamos poniendo algo en el caldero? Sí, ya. Sí. De momento le estamos dando fuego. Vamos a darle fuego y ahora vamos a ponerle aceite. Aceite, venga, mira. ¿Qué caldero tienes, Gata? Yo prefiero izquierda, que soy zurda. Casi siempre gana. Ah, sí, es que yo soy zurda, entonces... Va a ganar ese, así que... ¿En serio? Sí, ese gana. Ah, pues ya lo tengo hecho. Pues nada, me voy con cualquiera. Oye, mira, me traes un cortadito con leche desnatada. Venga, vamos a ponerle... A ojo también el aceite, David. A ojo sí, son 10 gramos, pero... Yo diría un fondito de aceite. Un fondito de aceite. Un tilingüe más estaría bien. Vamos para acá, ahí. Ahí. Que cubra, ¿no? Venga, Kiko. Él va a tener ventaja, tenemos que ir cambiando el orden, Kiko. Mira, yo no sé si me voy a ver a la Virgen y ella, pues, va a ganar ella. Pero luego tú te vas a quedar haciendo ese arroz que va a estar bastante rico. Que tengo un montón de encargos para la Virgen de Candelaria, porque es muy amiga de la Virgen de Alpino. Ellas se llevan bien. Sí. Bueno, siguiente paso. Tenemos aquí esto, fueguito bajo, ¿no? Ahora le pusimos fuego bajo para poder trabajarlo y hablar cómo lo vamos a ir echando. ¿Cómo lo vamos a ir echando? Pues nada, vamos a ir sellando los huesos. Vamos a hacerle un corte y poner los huesitos cada uno. Y hay que hacerle unos cortecitos a la carne, porque eso lo vamos a utilizar en el fondo. Y entonces, para que suelte un poco más de sabor, vamos a hacerle unos hendaditos, más bien. Mira, me gusta que se aproveche casi todo de la vaca, porque el hueso normalmente es algo que va a parte, ¿no? El hueso es lo fundamental en el fondo, es espectacular. Mira, y ponemos los tres huesos. Ah, ojo, lo que ustedes decidan, depende de lo que quieran darle potencia. Yo voy a poner la tibia por aquí. Sí. El peroné por aquí. Mira, yo he puesto los dos coditos y la carne es únicamente cortarla un poco. Vamos, si prefieren cortarla un poco para que suelte más, estaría bien. Mira, a mí me gusta la carne súper hecha. Podés ponerla en la tabla para que te sea más fácil. Mejor, ¿verdad? Vale. Unos cortecitos así, para sellar ahí. Sí, la llevan al final mejor. Vale. La grasita es algo fundamental en un cuidado, ¿verdad? Sí, aporta bastante, aporta bastante. El éxito de la paella consiste en el fondo, es decir, que tienen la responsabilidad de ustedes de que la paella quede buena. Aquí tengo yo la carne cortadita. Metemos por aquí, ¿está bien cortada te parece? ¿Necesitaríamos algo para manipular? Sí, vamos a dárselos ahora mismo. Vale. Aquí un poquito de sal. Perfecto. Espumadera. Para ir moviéndolo, no pasa nada, aguanten el calderito ahí. Veando. Si ves que se le está pasando, lo bajan, bajan para abajo. Vamos a bajarle un poquito el fuego para que lo trabajan cómodo. Yo diría que sí, que aquí sobra un poquito de fuego. Si quieres, vamos a echarle un poquito de sal. Vamos a darle la bolsita al hueso. Así. Vayan moviéndolo sin miedo, no tengan miedo. Aquí y aquí. Uy, cómo huele ya. Nunca falte la sal. Ese sellado es importante, vamos a sellarlo bien. La sale, la vida. Vamos a volverlo a subir para ir jugando con el fuego. Ahí. Aquí ya la carne la tengo ya yo casi hechita. Se debe marcar por todos lados, ¿verdad? Sí, marcarla. Vamos a marcarla bien para que suelte bastante. Mira, y esto es así, David, porque aunque utilicemos exactamente los mismos ingredientes, en las mismas cantidades juega mucho también la mano de quien lo está haciendo, ¿no? Creo que es lo más importante, quien lo haga, el amor que le ponga y el cariño que se haga. Ahí va a dar resultado al final la paella. Va a hablar, ella habla al final. El ingrediente obligatorio en todas las cocinas, los buenos platos siempre es el amor. Nos lo han dicho muchas veces en Como en Casa. Es lo que hay que ponerle siempre. Pero cuando ya llevas la paella número 80 del día, hay tanto amor. Ya igual un poco la, pero hay que ponerle, hay que ponerle siempre porque... Ahí vas al amor y sube la pasión, ¿no? Sí, porque lo que ha dicho, Cata, es importante. Han servido en este restaurante hasta 81 paellas al día. Que eso se multiplica por el número de personas que pueden comer en esas paellas. 200, estamos hablando de 200, 200 personas comiendo paella en un restaurante. Voy a ser buena persona. Cata, te falta la sal. ¡Ay! ¿Tú ves? Como el niño bueno. A ver, a ver, a ver. Total, ya que va a ganar que lo haga con todos los ingredientes. Que no se diga que aquí hay tongo, ¿eh? Que todo esto es legítimo. ¡Ay! Vale, ya, me iba a pasar ya de sal. Hermana, la guerra es la guerra. Aquí buscamos que suelten la gelatina de... Que suelten todo. Que haga aquí como una raspita, un socarraga abajo del hueso. Que eso le da potencia al caldo. Después que le echas el agua, le da potencia. Eso estamos buscando. Es muy importante trabajar con el fuego. Aquí. Subirlo, bajarlo, para que vaya soltando todo. En esta parte de aquí, en este huesito que tenemos ahí, tendríamos lo que se llama el tuétano. Sí. Y eso, ¿logramos que salga en el caldo? En el caldo va a haber que se va a ablandar y depende del tiempo de cocción que le dé. Él sale o no sale, pero el sabor siempre lo aporta. ¿Y tú juegas mucho con la cantidad de agua y la cantidad de arroz o ahí el papel es el ojo? Ya al nivel que yo estoy casi siempre lo hago a ojo, pero ya más o menos en las medidas. Esto todavía tiene pinta que va estando, pero ¿qué hacemos con el resto de los ingredientes? Ahora se lo vamos a ir incorporando, se lo vamos a ir incorporando paso por paso. Vale. ¿Cuál es el paso? Depende de la dureza del ingrediente que le vamos a echar. Yo en este caso empiezo por el pimentón. Vale. Por el pimiento. Vamos a picar una cebollita blanca, la mitad para cada uno está bien. ¡Ay, mi madre cebolla! ¡Ay, llorar! ¡Ay, llorar! Que yo esto no lo he superado todavía. Bueno, Kiko, tú me cedes tu mitad, ¿no? ¡Ay, llorar! Ingredientes de cercanía, de proximidad. Todo es producto local, esto aquí lo tenemos todo bastante y productos naturales. Trato de usar en la cocina productos naturales. Ahí va. ¿Después de la cebolla? ¡Llorar! ¿Después de la cebolla? Vamos a ir moviéndolo un poquito para que vaya soltando, para que vaya marchitando la cebolla del pimiento. Oye, ya se ve la grasita aquí pegada en el fondo. Y la carne, cómo se ha ido haciendo y cómo ha ido soltando todo el juguito. Y se va notando el olor rico, 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 rico. ¡Oh, y el vapor de la cebolla que nos hace llorar! Oye, me gusta mucho aprender a hacer un fondo, porque esto no es solo para el arroz, sino para muchas otras cosas podemos utilizarlo, ¿verdad? Un buen caldito de hueso, reviva uno. Para todo. El caldo es muy importante en todo. Después de la cebolla, ¿qué ingrediente le vamos a poner? Después le vamos a poner un ajito. ¿Un ajo? Con dos dientecitos de ajo. Me encanta el ajo. Vamos a esperar unos segunditos ahí que suelte el aroma poco a poco. Yo creo que la esencia de la vaca canaria es que dice chacha en vez de mu. Total, ¿eh? Eso es verdad. Esa es la esencia, ¿verdad que sí? Esa es verdad. Chacha. 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 Qué rico huele. Qué rico huele el apio, fantástico. Ahí va. Bueno, yo lo veo bastante parecido, Kiko, por ahora. Ahí va a diferenciarse el amor. El amor que se le ponga, el cariño. Guapo. Caldo bonito. Oye, miren por aquí, cámaras, acérquense para que vean el interior del huesito. Esto es lo que hablábamos que en algunos lugares se come como tuétano, ¿verdad? Y es como un manjar. Sí. Se cobra muy caro el tuétano en ciertos restaurantes. Y aquí nos va a dar esa gelatina para hacer el caldito más espeso y más rico, ¿no? Bueno, hueso tenemos aquí. Está oliendo muy, muy rico. Está oliendo a casa. Huele a como en casa. Bueno. ¿Vamos a seguir utilizando ingredientes? Sí. ¿Qué más? Ahora vamos a utilizar... A ver, ¿qué me trae? El pimentón, que lo tenemos allá, pero bueno, está aquí ya. Para ser más práctico, vamos a echar media cucharadita de pimentón. Un poquito más, más. Un pimentoncito que nos falte. Vale. Más. Un poquito más. Ahí, ahí está bien. Vamos a regarlos por todas las partes. Ahí. Ahora, muy importante, después que le echemos el pimentón, no podemos dejarlo quemar porque nos amarga, nos amargaría el fondo. Vamos a echar un poquito y ya después vamos a agregarle el agua. Aquí está bien. Sí. Cucharada sopera de pimentón. Vamos a ver. Vamos a colorar. Pimentón dulce, porque si ponemos pimentón picante, sería otra cosa. Sería otro caldo y otro tipo de arroz. A esto te refieres con esos carrasitos que se quedan aquí, esta gelatina pegada. Miren, miren, miren. Ese es el que va a aportar el sabor al fondo. Y uno pensando que se le está pegando y al final esto es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno, ¿verdad? Vamos a mover. Y ahí él está pidiendo por el olor echarle el agua. Vamos a echarle el agua. Suave, hay que apretar suave. Decías que como unos 330 mililitros, más o menos. Por comenzar, pero aquí vamos a... Ay, yo, aquí es muy buena, ¿qué pasó? Es suave, es suave. No sabía. Sabía que iba a pasar algo así. Vamos, vamos. Suave. Tú no querías ir a vivir de primera, pues mira. Ahí lo tienes. Ahí, trata de echarlo ahí para que no... Ahí, ahí, ahí. Ya cuando hagas cinco caldos le vas a coger... Ahora, miren ahí, muy bien. Ahí, vamos a ver que tape un poquito. Un poquito. Ya. Ahí, ahí estaría bien. Echarlo con la mano. A ver qué desastre hago yo aquí. Vamos a moverlo así. Ahora vamos a subirle el fuego. ¡Ay! ¡No! ¡No es así! Sí, levántalo ahí. Trata de echarlo aquí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahora. Ahí tienes el puntito, sí. A ver, ahora remuevo aquí un poquito para que se me esté. Trata de sacarle como el fondito, el socarra. Ahí vamos a subirle el fuego. Ya, a este le subimos el fuego. Y aquí vamos a subir el fuego. Pero yo sigo viendo que hay tomate, que hay pimiento verde, que tenemos además también los pimientos de padrón. ¿Eso es para luego? Ahora, esto, el pimiento verde, es para el fondo, en la paella, ¿vale? Y tenemos el pimiento padrón para darle terminación. Bueno, esto huele de maravilla. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que dejarlo esto aquí para que... En 10, 15 minutos debe empezar a hervir. Pero vamos a ponerle la tapa para que sea un proceso más rápido y adelantar. Muy bien. ¿Dónde tenemos las tapas? Aquí. Espera, espera, ¿vamos a brindar con tapa? Venga, recuerden. ¿Eh? Yo, el de la izquierda. Vamos a probar, vamos a ver cuál... Y que llega el momento. Eso es muy poquito lo que estás comiendo, ¿eh? No, con eso basta, con eso es suficiente. Incluso a veces se echa unas gotitas en la mano y con eso vale. ¿Con eso te vale? Con eso vale. Lengua prodigiosa que tiene el señor. Como si fuera un perfume que te lo pones aquí y huele. Igualito, igualito. ¿Te gusta? ¿Este es el elegido? No voy a influir con... Voy a esperar, voy a esperar. A ver tu cara, a ver tu cara. Mira, es un espectáculo. ¡Guau! Con más tiempo de cocción eras un fenómeno. A ver. A ver, a ver, a ver. Este es Chema. A ver. ¡Wow! Y el canto elegido para hacer la paella de vaca canaria es... Es de la chica. ¡No sabía! Le vamos en paz y con bendiciones. Manitas de Santa, ¿pero sabes por qué? Porque detrás ha estado la abuela enseñándole a hacer caldo toda la vida, ¿eh? No, fue el reza y yo que le eché a la Virgen de la Candelaria que está ahí escuchándome. No, pero yo también recé, Virgen Santa, Virgen Pulasca, prueba esta asignatura. Y no hubo madera, ¿eh? No hubo madera. Pues Kiko, ya tenemos el caldo ganador. Ahora es tu turno de aprender a hacer una buena paella aquí de vaca canaria. Yo te voy a estar vigilando de ser tanque. Ya, 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 ya te vas a devolver, ¿verdad? Nos vemos en la cata. Hasta ahora, pues tiempo ya de preparar, de ponerte esto un poquito más en orden, porque tenemos que poner los ingredientes para hacer la paella de vaca canaria. Fundamental, el recipiente, ¿verdad? Muy bien. Pero colocamos todo y empezamos. Empezamos. ¿Están ustedes pensando que este chuletón es el mapa de la isla de Tenerife? Podría serlo perfectamente, ¿eh? Y ya le estamos presentando una parte fundamental de esta paella de vaca canaria. Es este chuletón. Chuletón de vaca canaria. Fundamental, ¿qué vamos a hacer con él? Fundamental, vamos a hacerle un corte. Vamos a hacerle un corte aquí. Ya el hueso cumplió su objetivo. Vamos a desprendernos del hueso, que se va a aprovechar para hacer futuros caldos seguros. Futuros caldos, ¿verdad? Futuros caldos, sí. Aquí le vamos a hacer un corte a esta grasita. Vamos a retirar un poquito de grasa. Vamos a darle siempre grasa, porque eso aporta mucho sabor. Aquí le vamos a hacer unos cortecitos. Y esta parte la vamos a sellar en la paella, para que suelte un poco de sabores con el aceite. Para eso vamos a utilizar un poquito de aceite. Un poquito de aceite de oliva. Que ponemos, y únicamente es para sellar esta pieza. Solo. Para sellar, que suelte un poco de grasa, y ahí ya va aportando sabor a la paella. ¿Mucho aceite? ¿Poco aceite? No, vamos a echárselo, ¿ven? Por aquí. Vamos a echárselo en el borde, para que vaya ahí, sí. Por aquí, sin miedo. Completo, ¿verdad? Venga, otro poquito por aquí. ¿Venga? Hemos sido generosos con el aceite, y ahora imagino que a este hay que darle candela. A este hay que meterle fuego. Sí, ahora vamos a encenderlo para calentar el aceite. Ah, perfecto. Qué bonito, ¿eh? Sí. Como camina, y recuerden que en este huachinche, en la basílica, se trabaja siempre de cara al público. Porque no hay mejor cocina que aquella que no esconde nada. Y este es un ejemplo de esas cocinas. Y vamos a coger... Ahora vamos a incorporar estos pedacitos de chuletón para que vayan soltando el sabor y... Y le dé un poco de... Esperamos que esté un poquito caliente. Sí, esperamos que esté un poquito caliente. Lo echamos, le echamos un poquito de sal por encima. En apenas un año te has convertido en uno de los referentes maestros arroceros de toda Canaria, aquí en Candelaria, en el sureste de la isla. ¿Por qué el arroz ha sido el ingrediente elegido? ¿Por qué te has hecho arrocero? Bueno, el arroz es un trabajo que tiene campo, que tiene, como se dice, cómo estudiarlo, aprenderlo. Lleva bastante tiempo, entonces me fui por el arroz. Y además, el arroz es casi como una croqueta que le gusta a la mayoría, casi a todo el mundo, un buen arroz le gusta. Como es tu caso, que hace buenos arroces. Así mismo. Y el objetivo de esto, básicamente, es que coja la grasita y el sabor. Y el sabor. ¿Pero lo vamos a dejar o lo vamos a retirar? No, esto lo vamos a retirar. Eso lo vamos a retirar para después que ya esté el sabor en el aceite e ir echándole los otros ingredientes que va pidiendo el arrocito. Ya aquí está. Ya aquí está para retirar. Vamos a dejar, por lo tanto, mientras tanto, reservada este súper chuleto. Un, esto lo vamos a usar casi al final, ¿verdad? Eso lo vamos a hacerle unos cortes, lo vamos a sellar fuerte para que no pierda el jugo del chuletón. Y lo vamos a incorporar casi en la terminación de la paella. Y ahora ya empezamos a preparar el sofrito a base de estos ingredientes que tenemos. A base de estos ingredientes. ¿Cuál va a ser el primero? Vamos a empezar por el pimiento. ¿Pimiento rojo? Vamos a echarle pimiento verde. Venga. Pimiento verde, vamos a hacerle un corte y vamos a trincharlo muy finitico. ¿Cuánto vamos a coger de pimiento? ¿A la mitad? Menos de la mitad. Ahí está bien. ¿Este, por ejemplo? Este está bastante. Este sería perfecto, ¿verdad? Porque le vamos a incorporar un poquito de pimiento rojo también. Bueno. Ahora vamos a trincharlo, vamos a picarlo lo más finito. Ya tienes práctico en la cocina, ¿eh? Se ve que maneja bien el cuchillo. Mira, ¿es pequeñito o...? Muy pequeñito, lo más pequeñito que se pueda, para que no se encuentre tantos tropezones adentro de la roja. Yo voy haciendo este y tú vas haciendo el rojo. Váyale, venga. Para que noten la diferencia de cómo está la cosa bien hecha y cómo está la cosa mal. Y ya se imaginarán cuál es la que está bien hecha. Miren cómo corta aquí con pimiento y cómo lo corta un profesional. Yo creo que el corte profesional está claro, ¿no? El del otro. Todo un experto en la cocina. Muy importante aprender a trabajar con el fuego. Tanto veintitantos programas de Cómo en Casa y siempre con la alegría y con la cumplicidad de que a esta hora de la tarde-noche la gente en su casa o en el lugar donde hay una tele deciden elegirnos como sus amigos. Y eso nos hace inmensamente felices. Qué bien. Así que gracias siempre a la audiencia por seguirnos, no solamente en la tele, sino también en nuestras redes sociales, como en Casa, RTVC. Ahí vio cómo nos sigan. Cata 23 con la rama por delante y con la rama por delante, Kiko Barroso. Mira cómo aprovecha el Kiko para decir su Instagram y que le sigan. Arroba Kiko Barroso G y arroba Cata 23. Y por supuesto, arroba como en Casa, RTVC. Ahora le vamos a echar una cucharadita de pimentón. De pimentón. Aquí lo tenemos. El pimentón. Aquí ahora le vamos a incorporar el arroz. El arroz. Ya, le vamos a sellar el arroz. Ahora, mira, la medida está aquí. El arroz. Son 100 gramos por comensal. Oye, ¿qué tipo de arroz es este? Ahí usamos en estos momentos el argila. El argila es de un grano de Rafael Mañez de la Albufera de Valencia. Muy buen grano. Está entre los cinco mejores granos del mundo. Y nada, se lo vamos a incorporar. Vamos a trabajar con él. En esta partida no es muy factible trabajar con ese grano porque agilizamos. Como le digo que vendemos muchos arroces, agilizamos el proceso. Qué pena que en Canarias no tenemos arroz, pero que hace falta mucha agua. Mucha agua. Para cultivar el arroz. Y de agua aquí no vamos sobrado. Aquí tienes un colador. Aquí tengo un colador que es la medida. Son 100 gramos por comensales, pero bueno, siempre le echamos unos gramitos de más, sí, para que el cliente se vaya satisfecho. Me gusta que seamos generosos. Somos generosos. Como en casa, ¿qué tenemos? Aquí lo ves. La medida. Estamos bien. Ahí. Bien repartidito. Ya. ¿Y esta sería una paella para dos personas? Una paella para dos personas. Pero para dos personas que le mandan bastante, ¿no? Dos que coman tres o cuatro, depende de lo que coman. Que tienen un buen viaje, porque yo creo que de aquí salían perfectamente casi cuatro raciones. Sí, sí, sí. Bueno, ahí dice que la paella es para dos o para tres, pero si se la comiera Kiko solo, yo creo que sería paella para uno. Y llega ese momento clave, el de coger el caldo elegido. ¿Qué es? El calterito que teníamos aquí. ¿Lo vamos a coger tal cual o hace falta colarlo? Sí, vamos a colarlo para que él no quede ningún tropezón adentro del arroz. Entonces, este es el elegido, que es el de la chica, que quedó muy bueno. Retiramos el de usted para atrás. Vale, este me lo llevamos para atrás. ¿Sí? ¿Me ha llamado de usted? Eso es... Eso me lo dices... Por edad, por antigüedano. Eso me lo dices en la calle. Ah, vale, vale. Lo de usted me lo dice en la calle. Es que te trata de usted porque es un señor. Él se cree que tiene 20 años, pero señor Kiko Barroso. Ahí, ahora lo vamos a incorporar aquí. ¿Lo voy poniendo? Sí, voy poniéndolo suavecito. Yo le voy diciendo. No pasa nada. Ahí. Bien. Echarlo bastante. Ahí. Pues nada, ahora va a tardar unos minuticos, 10, 15 minutos. Podemos empezar con el chuletón. Vamos a hacerle un sellado fuerte al chuletón a fuego rápido para marcarlo. ¿Hay que marcarlo? ¿Hay que hacer algún corte? Después que lo marquemos le vamos a hacer los cortes. ¿Por qué lo marcamos? Para ello preparamos otra paella. Otra paella. Le incorporamos un poco de aceite y lo marcamos bien fuerte para que no pierda jugo, David. Pero David, ¿esta carne está cruda? No, ahí se le da... Ahí se hace y se le da terminación a la mesa. Ah. Bueno, yo creo que si han visto el programa un poquito, saben que a Kiko le gusta la carne bien carbonizada, pero como la suela de un zapato. Miren, miren, cómo se lo pide. Pues miren, esta es la famosa inigualable paella de vaca canaria. ¿La presentamos? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, muy buenas chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se llaman? Hillary. Hillary. ¿Y tú? Alejandro. Oye, estoy viendo que están comiéndose la misma paella que está preparando Kiko ahí para nosotros. Que, por cierto, él tiene mi caldo. ¿Cómo está esa paella? Bueno, la verdad me gustó muchísimo. El punto del arroz estaba espectacular. La carne bien jugosa. Me encanta el sabor característico que le da el pimiento de padrón. Nunca lo habíamos probado, este tipo de arroz así con vaca canaria. Y me encantó. La verdad. ¿Qué es el arroz que no sea el de carne de vaca? El maritinta nos encanta. Pero la paella valenciana aquí es la mejor que hemos probado. Entonces le recomendamos a los espectadores de la televisión canaria que vengan algo de Chinchilla Basílica y que prueben ese arroz. ¿Cómo le llamaste? ¿El maritinta? Sí, maritinta chico. Pues muchas gracias chicos. Que aprovechen la comida. Les dejo tranquilitos. Adiós. Ay, cata, cata. Que me ha dicho David, cuando has estado pendiente, que el 80% del éxito de la paella está en el caldo. Aquí el secreto está en el caldo. Pues toda la responsabilidad en mí, porque el caldo seleccionado fue el mío. Ah, no habré hecho el mejor caldo. Si queda bien es tuyo, si queda malo es tuyo. Ay no, pues va a ser riquísimo. ¿Cómo la sirve David? ¿Cómo la presentas en la mesa? Pues nada, ponemos la carne en la plancha, a gusto del cliente, poco hecha, bien hecha, movemos el arroz para mover los sabores y servimos y la carne encima del arroz. Hay que tener arte para hacer esto, ¿eh? Sí, bueno, es casi como si fuera un director de orquesta ahí, moviendo la batuta y manejando la cucharilla como nadie. Este es un arroz que se come con cuchara y con cuchillo. Qué rico huele, huele calimenta. Vamos a ver qué tal está este arrocito. A ver Cata, ¿cómo te quedó el caldo? ¿Qué tal el arrocito le gustó? El jefe me puede seguir pagando, puedo seguir trabajando. No, no, ahora con el gerente que hay que subirte el suelo. Sí, muy bien, lo está viendo a lo mejor. Se notan los sabores, al final del arroz es que siente el sabor, que sale el sabor. Oye, el pimentón ahí pronunciadito, ¿eh? Se siente el pimentón, que es dulce. Y el arroz masticable, que no está blando. Está en su puntito, lo dejó medio ardentón, ni muy roto, ni muy cerrado. La sal es importante en el momento de charla porque la sal es la que le da el sabor, el punto de sal. Todo hay que puntearlo de sal, así que, nada, la sal cumple un papel fundamental. Oye, enhorabuena por esta. Pues nada, un placer de tenerlo aquí en la casa. Ella dice mu, ella dice chacha. Muchas gracias, gracias a ti. El fondo es tuyo, es mitad tuyo, un poquito mío. Con un buen maestro se pueden hacer grandes cosas. Muchas gracias. Hoy en Como en Casa hemos aprendido a cómo sellar a la perfección nuestro chuletón de vaca tan determinante para la paella de la basílica. Su hueso para el caldo, claro. Siempre cimentado por un buen sofrito y el posterior asado de la carne. En la paellera no puede faltar aceite de oliva, un trozo de grasa del chuletón para sellarlo. Y así hemos logrado que la carne aporte el sabor en el aceite. Y el otro gran protagonista, el arroz, que va cambiando de color hasta que este esté en el punto de ponerle el caldo. Después, como bien dice nuestro gran amigo David Corbea, candela. Para nosotros que el equipo del programa Como en Casa venga aquí a la basílica es muy importante. Nos sentimos halagados, es el que hayan pensado en nosotros para venir a visitarnos. Poder enseñar a Canarias lo que hacemos, cómo tratamos al cliente, cómo trabajamos y nada, un placer. El cocinero de hoy nos ha enseñado el gran poder que tiene la dedicación minuciosa a hacer lo que más te gusta. Y así convertirlo en algo efectivo. Un joven cocinero que vino de Cuba para mostrarnos toda su esencia. Y su candela, como ellos definen al fuego, que se precisa para hacer siempre una exquisita paella. Se llama claqueta para sincronizar el sonido de las cámaras. Seguro que están riquísimos. Está caliente, eh. Mira, y de registrarlo, eh. Que nadie tiene marisquela y vea. Está caliente como el demonio, eh. Lo vas a cortar, chico. Lo vas a cortar. Colocamos todo. Y empezamos. Empezamos. Venga. Está caliente, eh. No te la pegas, yo, por ejemplo. Toma un momento. ¡Ay, qué p***a! Así p***a todos los días, ¿vale? Muchachos, me explota. ¡Aaah!